Y con sentimiento y sabor, estilo Colombia. Ay, el amor, que cosa tan rara el amor, alegría y desilusión. Ay, cosa tan rara el amor, como lluvia con sol el amor, luz que tenece el alma el amor. Ay, cosa tan rara el amor, lágrimas en la almohada el amor, es ternura y pasión. Ay, cosa tan rara el amor, 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 amargo como hiel, amor, amor, tan bello como el sol, amor, amor, triste como un adiós. El dulce como miel, amor, amor, amargo como hiel, amor, amor, tan bello como el sol, amor, amor, triste como un adiós. Y para Robin, Revilla. Es dulce como miel, amor, amor, amargo como hiel, amor, amor, tan bello como el sol, amor, amor, triste como un adiós. Es dulce como miel, amor, amor, amargo como hiel, amor, amor, tan bello como el sol, amor, amor, triste como un adiós. Y para publicidades, Angie. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días y recuerda que estamos cumbiando el mundo.